En la entrevista del día, hoy nos acompaña Lucy Allesta Ramos, ella es vocera del Fondo Nacional de Desarrollo y Educación Peruana, FONDET, que nos va a hablar sobre un importante proyecto, el Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa 2021. Pero antes, ella nos va a explicar un poco cuál es el trabajo, el rol que cumple el Fondo Nacional de Desarrollo y Educación Peruana. A ella le damos una cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Lucy? Buenos días, bienvenida a ICA TV y Chincha TV, Canal 35. Buenos días, Francisco. Gracias por la entrevista. Primero, un saludo a todos los docentes, a todas las maestras, maestros de la región de ICA, desde el Fondo Nacional de Desarrollo y Educación Peruana. El FONDET es un fondo público, es una institución adscrita al Ministerio de Educación, que tiene como finalidad promover e impulsar el financiamiento de proyectos de innovación educativa y desarrollo educativo en las escuelas y gestionar el conocimiento que se viene generando como un aporte a las políticas educativas desde una mirada territorial. En ese sentido, hemos venido trabajando durante estos 15 años con las regiones, tratando de promover algunos concursos internos regionales y desde hace tres años, con este estamos promoviendo el concurso nacional de proyectos de innovación educativa. ¿A qué se refiere ese proyecto? Coméntame un poco de este trabajo que creo que es el tercero que realizan, si no me equivoco. Exacto. Justo estamos en la tercera edición y el concurso nacional de proyectos de innovación educativa tiene por finalidad incentivar la realización de proyectos, identificar a aquellos docentes y directivos que vienen desarrollando proyectos para garantizar un mejor servicio, efectivo para los mejores aprendizajes y sobre todo que son propuestos por ellos mismos, a partir del contexto, su realidad y sus recursos que tienen y que son importantes visibilizarlos y acompañarlos a mejorar esas propuestas que tienen como un aporte al sistema. ¿Qué busca este proyecto? Aparte de ello, no sé, fomentar la investigación, fomenta la innovación, las estrategias en cuanto a la enseñanza del país, ¿qué queremos conseguir con este importante proyecto? Con este proyecto no solamente queremos identificarlos y ya bien ganarlos, no, necesitamos reconocerlos también por el trabajo que vienen haciendo, pero además de ello, lo que queremos es seguir acompañándoles a consistenciar de manera más sostenida en el tiempo esos proyectos y puedan servir e inspirar a otras escuelas de la región y del país para que crean y confíen en que es posible realizar proyectos que no vengan desde la lógica de arriba hacia abajo, sino que surjan de abajo hacia arriba. Eso es importante en el marco del reconocimiento de todo el esfuerzo que realizan los maestros de escuelas públicas y en esta edición que incluye las prácticas. Pero me hablabas justamente del proyecto y yo quería conversar contigo sobre los antecedentes porque si bien estamos en el tercer concurso, en la tercera edición, ya existen dos anteriores. Entonces hay aquellos docentes quizás de las zonas rurales que no conocían sobre este importante proyecto y quieren saber cómo se desarrollaron las dos primeras ediciones, qué trabajos ganaron, qué trabajos participaron, qué proyectos participaron en este importante concurso. Bueno, Francisco, la primera edición fortaleció las ideas que surgían para implementarse todavía en proceso de implementación. Eran ideas, soluciones que los maestros consideraban que sean efectivas. Ahí hemos tenido una diversidad de proyectos, algunos que enfatizaban algunas metodologías ágiles, otros que focalizaban el tema de algunos recursos tecnológicos, otros que fortaleciaban el tema de la convivencia. Entonces han sido diversos, diversos temas. Las matemáticas, cómo han ido unificando algunas estrategias de matemáticas con el tema de indagación y comunicación. El año pasado, en el marco de estos desafíos que nos traía la pandemia, la situación en la cual estamos, se empezó, se abrió una segunda categoría, una categoría de proyectos que venían implementándose y realizando los maestros, pero también la categoría maestro. Dime todo lo que estás haciendo, sea un proyecto chiquito, sea un proyecto grande, lo que vengas realizando para atender el servicio en esta coyuntura. Así sea un recurso, eso potenciamos el año pasado. Y hemos tenido novedades con algunas apps de zonas rurales, también algunas metodologías como el Scrum, que hemos tenido propuestas en esta coyuntura, y que han sido efectivos. Algunos proyectos como Tricirco, que se han presentado a concurso, que han sido parte de la red de docentes que tenemos en el FONDEP, y han servido para inspirar a otros, incluso en las réplicas que ahora venimos realizando. Este año lo que buscamos es ampliarlo, cada año sentimos que estamos evolucionando en esto, ampliar la cobertura privada, pero también darle una categoría a las instituciones educativas rurales que están con proyección a retornar a la presencialidad. Por eso es que la segunda categoría de nuestro concurso habla sobre categoría de proyectos profesores, que apunta a ideas que todavía no están implementadas, pero ideas que el maestro pueda concretarlas en algún documento, en las fichas que les hemos pedido, para que les sirva en un retorno a la presencialidad. Hemos tenido nosotros el año 2019, 36 participantes de ICA, y el año pasado 11. Ahora estamos designando a un especialista, nuestro estimado Juan José Yupanqui, que se va a contactar con los especialistas de la aldea y UGED, para que reciban la asistencia técnica, y además el FONDEP, en el marco de este proceso de identificar a los maestros, vamos a realizar una estrategia de llamadas por teléfono a todos los que tenemos en datos, para seguir motivándoles y ayudándoles para que puedan concretar su propuesta o su idea. Muchas veces el maestro se siente limitado en participar porque dice, no, ¿qué va a pasar? ¿qué voy a ganar? Y lo digo porque hemos tenido ganadores que nos decían esto, yo pensé que iba a ganar, pero los míos a veces no valoran lo que están haciendo, y cuando se gana es un reconocimiento. Entonces, esto es una invitación para que los maestros digan, todo lo que estoy haciendo y siento, y yo confío, y estoy logrando aprendizajes, preséntanos, es tu oportunidad, no pierdan esa oportunidad de no solo ser ganadores y ser reconocidos, sino que también ayuden a inspirar a otros, porque eso es lo importante. Bien, lo que decía es que no sientan que van a estar solos, porque en el FONDEP estamos buscando el objetivo que vamos a implementar y contamos con personas que van a empezar, especialistas, vamos a empezar a llamar a las escuelas para que se motiven y podamos actuar. No tengamos el miedo al costo, estamos haciendo la valoración que está dando a nuestros niños, y no sabemos que si esto lo compartimos, podemos inspirar a otras escuelas a que sigan este sendero y este camino, o sea, convirtamos eso que estamos haciendo en faros para otras escuelas. Eso es lo importante. Así es, Lucy. Talento creo que en el Perú hay de sobra, y los docentes, los profesores en nuestro país tienen mucho talento, y yo sé que esto pueden explotarlo y pueden presentar muy interesantes proyectos. Pero la pregunta también, y en estos momentos me están escribiendo y me están preguntando, ok, participamos, y lo hacemos con toda la vocación, con todas las ganas de demostrar nuestros proyectos, cómo estamos innovando en nuestros centros educativos, pero ¿hay algún apoyo a aquel docente que resulte ganador de este proyecto? No hablamos de un apoyo económico, pero sí de una capacitación, de alguna oportunidad para poder especializarse y para apoyar e incentivar justamente a ese talento que está en muchas zonas rurales quizás. Sí, efectivamente, como lo dice nuestra base, tenemos beneficios para todos los ganadores, que lo importante es fortalecer sus capacidades. Más allá de la resolución ministerial que tiene, los diplomas que le da el FONEP, además tiene toda una publicación virtual, en un convenio virtual, cuando se está generando, en el FONEP, 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 en los dos formativos, en el FONEP, en el FONEP, en la formación, y un acompañamiento interno. grado de gestión del proyecto durante un periodo de un año máximo. Ok, me dices que este proyecto va dirigido a tanto docentes de colegios públicos como colegios privados. ¿Esta medida recién se está adoptando a partir de esta tercera edición o ya anteriormente se estaba aplicando? Sí, estaba ampliéndose a privados en esta edición. Desde esta edición hemos ampliado nosotros a instituciones educativas públicas y privadas. Así es que es una oportunidad para que puedan participar ya independientemente de la modalidad que se encuentre. ¿De todos los niveles? De todos los niveles de educación básica regular, básica especial y básica alternativa. Ok, ya para culminar, dime, ¿el proceso de inscripción? ¿Cuándo se ha aperturado? ¿Cuándo va a finalizar? ¿Dónde puede inscribirse? ¿Dónde pueden comunicarse los docentes interesados que quieran mayor información sobre este importante proyecto? Gracias, Francisco. El concurso ha iniciado el día 22 de julio y está culminando el 30 de septiembre, 11 y 59. El proceso de registro es online, a través de nuestra plataforma. Pueden ingresar a la plataforma y al link fondep.gov.p slash red slash TNPE 2021 y ahí van a encontrar incluso las bases, van a encontrar dos guías, una guía por cada categoría, van a encontrar dos guías, algunas preguntas frecuentes, también van a encontrar una estadística en la cual cada región puede mirar cuántos proyectos se van inscribiendo, en qué proceso están, y este proceso termina el 30 de septiembre. El 1 de octubre inicia el proceso de evaluación por un jurado experto en el tema hasta el 15 de noviembre y la publicación de resultados se da el 16 de noviembre. Y estamos confiando y esperamos que hayan ganadores de la región de Ica. Estamos muy seguros que esto va a suceder, Lucy. De verdad, muchas gracias por compartir con nosotros aquí en el programa. Las puertas siempre están abiertas cuando ustedes deseen informar algo a la población, especialmente a los docentes de toda la región Ica. Antes de finalizar, y bueno, quizás también tengas algo más que acotar al programa y te vamos a dar el espacio necesario, el actual ministro de Educación, ¿me parece o fue presidente del Fondo Nacional de Desarrollo y Educación peruana? Gracias, Francisco. Efectivamente, el maestro Juan Cadillo ha sido el presidente del Fondo Nacional de Educación peruana hasta hace unos pocos meses y actualmente viene liderando el ministerio, el sector y desde la mirada de fortalecer como uno de los ejes del tema de innovación educativa. Correcto. Entonces, como ministro y ha trabajado en esa área, sabe lo importante que son estos proyectos, creo yo que ahora va a mostrar un mayor interés justamente a este fondo. Bueno, nosotros confiamos desde siempre que la innovación es un eje muy importante para poder transformar la escuela, pero sobre todo recogiendo la experiencia y los aportes del maestro en su realidad, en su contexto, desde una mirada descentralizada. Lucy, ¿algo más que desees acotar? ¿Algo más que quieras decirle a todos los docentes de todos los niveles aquí en la región de Ica? Sí, claro que sí. Nosotros como FONDED, no solamente les traigo el saludo del presidente del FONDED, el señor Jaime Montes, sino también de nuestra gerenta, Yanet Nadia Juárez. Pero nuestra intención es, usted, maestro o maestra de la región de Ica, no deje perder esta oportunidad de participar en este concurso, ser uno de los ganadores y ser parte de la red de docentes, de innovadores del FONDED a nivel nacional y que pueda inspirar a otros con estas acciones que viene desarrollando al servicio de la educación del Perú, que bien sabemos que actualmente hacen muchos esfuerzos y es una oportunidad que no deberían desaprovecharla. Así es. Ok, Lucy, muy amable. Gracias, buenos días. Estamos en contacto. Gracias, Francisco. Buenos días. Que le vaya bien. Hasta luego. Bueno, estuvo con nosotros la vocera del Fondo Nacional de Desarrollo y Educación Peruana, FONDED, dándonos a conocer este importante concurso nacional de proyecto de innovación educativa 2021 dirigido a todos los docentes, tanto de nivel inicial, primaria y secundaria, colegios públicos y privados. Así que no dejen pasar esta gran oportunidad y presenten los proyectos innovadores que ustedes vienen realizando justamente para mejorar la enseñanza, la educación en cada uno de los colegios de zonas rurales, zonas urbanas.